Quiero que demos la bienvenida al Pastor Iván Irizarry. Dios los bendiga. Que bueno, me plaza estar con todos ustedes. Para mí es un gran honor y un privilegio. Ustedes y yo tenemos algo en común. Tenemos unos pastores extraordinarios. Amén. Pastor Frank y Zayda López han bendecido mi vida por muchos años. Antes de seguir, quiero saludar a aquellas personas que están en línea en nuestros canales, ¿verdad? De las redes sociales, YouTube y en el canal, ¿verdad? De la página www.iglesiadoral.org. ¿Así es? Así que bienvenido a todos. Pero quiero saludar también de parte de mi esposa a todos ustedes. Mi esposa no está presente hoy. Se encuentra en Puerto Rico, en la iglesia, con mi amada hija. Pero me acompaña mi hijo Adrián. Está conmigo. Así que le doy gracias por estar conmigo y pasar este tiempo juntos. Antes de continuar, me gustaría regalar. ¿A cuántos les gustan los regalos? Fueron pocos que dijeron amén. ¿A cuántos les gustan los regalos? Dígame amén bien fuerte. Pues sabes, mi primer libro se titula Identifica la voz de Dios. Es un libro que ha bendecido muchas personas. Se trata de cómo poder discernir cuando Dios nos habla, cuando es nuestra voz interna y cuando es el enemigo. Así que este libro yo quiero regalárselo a la persona que haya cumplido años hoy o en estos días. ¿Quién cumplió años? Tiene que correr para acá, vamos. ¿Quién esprintea? Vamos, duro, duro. Te lo llevaste, amada. Dios te bendiga. Ahora, mi reciente libro se titula Discernimiento en la Guerra Espiritual. Este libro está poderoso. Tiene unos principios bíblicos que te ayudarán en las batallas espirituales que enfrentas cada día. Hay experiencias también de expulsar demonios, de liberar ambientes espirituales. Realmente es un libro que todo cristiano debe ojear. Así que este libro quiero regalárselo a alguna persona, ¿verdad? A una familia que haya cumplido aniversario de boda. ¿Quién cumplió aniversario de boda? Corra para acá. Mira que viene otro. Gracias, amado. Qué bueno. Dios te bendiga. Ahora bien, antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero que oremos porque el tema que voy a estar hablando hoy es un tema muy serio, muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Voy a estar hablando de la autoridad espiritual. Pero antes quiero que oremos que usted cierre sus ojos y que todos nos pongamos en comunión. Señor Padre, te doy gracias por este día. Padre, te pido en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tu poder se manifieste, que haya liberación en el Espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que tú te nos rebeles. Queremos conocerte, queremos salir llenos de tu gloria, queremos conocer las herramientas que tenemos para batallar en el mundo espiritual y que pueda ser de bendición a nuestras familias. Que esta palabra sea sembrada como una semilla en buena tierra que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que fueras a Marcos capítulo 9. Voy a estar leyendo del versículo 23 al versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole, de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, repita conmigo. Este género, dígalo de nuevo. Este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, Jesús, por medio de su autoridad espiritual, expulsó el demonio fuera de este joven. Jesús, Dios encarnado, se movió, habló y el demonio salió fuera. Ahora, en esta escritura hay unos principios importantes que quiero que usted le preste mucha atención porque nos va a ayudar en las guerras, en las batallas espirituales que todos enfrentamos. Nosotros estamos viviendo en tiempo de oscuridad. A Satanás se le está acabando el tiempo y por tanto, él quiere ser un obstáculo para que otras personas no conozcan del amor de Jesucristo. Para que las familias no puedan ser liberadas de la opresión satánica. Por esta razón, nosotros debemos tomar muy serio este mensaje porque estamos en guerra. Hay una guerra que estamos librando y este es mi primer punto que quiero tocar en esta tarde. Estamos en guerra. Como nos enseña Efesios capítulo 6, versículo 12, dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo que está suelto. Tenemos batallas que liberar y usted necesita tener las herramientas en el Espíritu para que tu familia, para que tus hijos y para que tus próximas generaciones puedan ser liberadas. Pero para poder ser liberados necesitamos entender que esto no es un juego de niños, que esto es un juego muy serio y que estamos luchando en contra de un enemigo poderoso. Muchas personas subestiman al diablo y dicen nada, yo soy cristiano y él no puede hacer nada conmigo. Pero sin embargo, a pesar de que en Cristo tenemos la victoria, si no caminamos en obediencia, esa victoria no la podremos vivir. He visto como muchas familias cristianas hoy sus hijos no están en Cristo. Inclusive como pastor he sido testigo de que madres cristianas que llevaban a sus hijos a la iglesia, sus hijos murieron sin Cristo. Porque subestimaron el poder del enemigo. Y yo quiero hacerle pensar Satanás es muy astuto. Inclusive la palabra nos enseña que se llevó con él la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso lo habla en Apocalipsis capítulo 12. Ángeles perfectos en la presencia del Señor. Y sin embargo, les hizo pensar que ellos tenían la oportunidad de vencer al Creador de los cielos y de la tierra. Ellos creyeron y se unieron a Él. Imagínense qué puede hacer con nosotros que somos imperfectos pecadores que la única manera de ser perfectos es aceptando a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador que nos limpia con su sangre. De esta manera tenemos autoridad. Así que estamos en guerra. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad. Me detengo aquí. Una persona que no está sobria es una persona que está bajo los efectos del alcohol. Una persona que está bajo los efectos del alcohol se le recomienda no guiar porque sus sentidos no están alerta. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que nosotros debemos estar alerta ante los ataques del enemigo. Y dice velad velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos estar preparados para las guerras que enfrentamos. Los discípulos fracasaron en el intento de expulsar y echar fuera el demonio de este joven. El papá desesperado va donde Jesús pero Jesús no se encontraba y estaban los discípulos ellos intentaron echarle fuera el demonio pero este género no lo pudieron echar fuera. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? Si ellos ya tenían experiencia ya ellos habían participado en expulsar fuera demonios y donde me dice esto pastor cuando vamos a Lucas capítulo 10 versículo 17 vaya la Biblia dice y volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre es decir entre estos 70 estaban los discípulos y habían echado fuera demonios pero este tipo de género no tuvieron la autoridad y por qué no tuvieron la autoridad porque pudieron expulsar otros demonios pero este no y esto me lleva a mi segundo punto mi segundo punto es la fe Jesús regaña a sus discípulos y me gustaría que fueras a Marcos capítulo 9 versículo 19 vaya la palabra cuando ellos no pudieron expulsar este tipo de género de demonios Jesús le dice versículo 19 y reprendiendo Él les dijo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traérmelo ellos no pudieron expulsar este demonio por falta de fe por eso le dice ahí oh generación incrédula la incredulidad es sinónimo de falta de fe se necesita fe para tener autoridad usted puede tener conocimiento usted puede haber sido cristiano por más de 30 años pero si usted no tiene la fe que se necesita para tener la autoridad usted no va a poder tener éxito en el mundo espiritual así que se necesita fe Jesús lo reprende porque porque en el mundo espiritual hay niveles de autoridad escuche bien esto lo voy a repetir de nuevo en el mundo espiritual hay niveles de autoridad en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que hay principados hay potestades hay gobernadores hay huestes así que el nivel de fe que se necesita para expulsar algunos tipos de demonios debe ser un nivel mayor si usted amado mío usted va creciendo espiritual y nuestra vida espiritual es como la de un niño primero gatea después camina y después corre y cada uno de nosotros está en un proceso distinto pero aún en medio de ese proceso usted va creciendo espiritualmente pero los demonios que va a enfrentar son demonios de alta jerarquía según usted vaya creciendo y usted debe estar preparado preparado para que para salvar su familia porque satanás vino a matar a ultrar y a destruir pero jesús dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia cuando usted confía en el señor cuando usted entiende que por medio de la fe hay autoridad del cielo el cielo está a tu favor usted no importa la circunstancia que usted esté viendo en su familia en sus hijos en su negocio en su empresa en su trabajo en su finanza usted se va a parar firme y va a creer que lo que Dios le ha prometido lo va a cumplir dígame amén a eso entonces necesitas amado mío estar preparado el enemigo tiene diferentes estrategias y una de las estrategias es la mentira la biblia le habla en juan 8 44 que es padre de toda mentira no sé que satanás está hablando a tu mente quizás te está diciendo vas a morir joven quizás te está diciendo tus hijos no van a conocer del señor quizás te está diciendo tu matrimonio no va a fructificar quizás te está diciendo te va a quedar solo te va a quedar sola tu negocio no va a funcionar ahora bien que le estás creyendo a Dios usted debe pararse firme y no creerle las mentiras a satanás porque el es padre de toda mentira yo les puedo hablar de esto mi hija se estuvo batiendo entre la vida y la muerte tuvo mucho tiempo en intensivo tuvo un colapso de su pulmón derecho tuvo derrame celebrar tipo 3 Dios nos había dado una palabra Dios nos había dado una promesa pero cada vez que entraba a la sala de intensivo el enemigo ponía duda en mi corazón nos llenaba pensamientos de temor y de muerte pero mi amada esposa y yo decíamos si el Señor lo ha prometido Él lo hará Dios no es hijo de hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y nosotros confiábamos en la palabra del Señor pasaban días pasaban semanas ella en tu baden intensivo pero nosotros no le hacíamos caso a la mentira del diablo y hoy tenemos la victoria tiene 11 años está hermosa se supone que mi hija no pudiera caminar no pudiera ver no pudiera hablar y excelencia académica porque porque decidimos no creerle las mentiras a Satanás de usted depende su victoria usted debe pararse en fe y decir hoy no te creo le creo a mi Dios creo en las promesas de mi Padre Celestial ¿cuántos me dicen amén a esto? entonces amado mío necesitas creerle entonces el enemigo utiliza otra herramienta como la duda escuche bien este principio la duda invalida nuestra fe lo voy a repetir de nuevo cuando usted abraza una duda invalida su fe escríbalo la duda invalida mi fe cuando venga duda sobre lo que Dios te habló usted tiene que pararse firme y decir no te creo le creo a mi Padre Celestial así que haz silencio entonces nosotros debemos tomar autoridad en el Espíritu otra de las herramientas que utiliza el enemigo es la desesperanza ¿por qué? porque no te deja ver el futuro con optimismo quizás muchos de los que están aquí han sido heridos y las cosas no le han ido tan bien o quizás las cosas no han sucedido como esperas pero la película no ha acabado vamos alguien me tiene que estar siguiendo la película no ha terminado tu película y mi película tiene un final feliz ¿cuántos me dicen amén a eso? ay estoy loco que gane ¿verdad? cuando uno ve películas ahí de voceo o películas de estas que ustedes ven pero uno está yo no sé si usted se desespera pero yo estoy ay ese canalla estoy loco que se acabe la película para verlo perder ¿sí o no? ¿les pasa eso a mí nada más? entonces tu película no se ha acabado vela como un final feliz en mi juventud yo me aparté del evangelio wow toqué fondo le di problemas a mis papás usted no tiene ni idea la gente le decía a mis padres tranquilo que siempre hay una ovejita negra en la casa y mis papás se aferraban a la palabra que Dios le había dado y decían no mi hijo le va a servir al Señor sus ojos naturales estaban viendo lo contrario pero sus ojos espirituales estaban moviéndose a través de la fe vamos alguien me tiene que seguir a través de la fe y ellos oraban no mi hijo va a ser un hombre de Dios y me veían ay Señor Señor pero sabes que Dios cumple su palabra mantente en fe no dejes que Satanás robe tu fe porque en el mundo espiritual no vas a tener autoridad quiero repetir esto de nuevo porque es importante si dejas que Satanás robe tu fe en el mundo espiritual pierdes autoridad debes creerle al Señor miren en Marcos 9 23 lo leímos y 24 quiero que estés en la Biblia y que veas algo conmigo Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible ahora preste atención al versículo 24 e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad me detengo aquí como cristianos debemos ser sinceros a veces se nos acaba nuestra fe en las batallas del día a día a veces nos desgastamos le pasa a usted y me pasa a mí entonces no podemos verdad hacernos lo más espirituales no podemos negar una realidad y me encanta mucho que el padre de este muchacho fue sincero ante Dios cuando usted es sincero ante Dios Dios está preparando unas fuerzas sobretaturales porque cuando se te acaban tus fuerzas el te lleva te llena de unas fuerzas así como las águilas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y se caen pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza levantarán alas como la águila correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán esa es la fuerza que Dios deposita en las personas que dice señor ya aquí ya yo no llego ya aquí ya yo no puedo ¿cuántos han sentido así? vamos ¿quién se identifica conmigo? ya aquí señor ya estoy cansado yo no sé que va a ser de mi vida ahí se acaban tus fuerzas y el señor te dice te voy a renovar como las águilas vas a volar alto alto entonces cuando somos sinceros ante la presencia del señor el señor dice ok ya se te acabaron los recursos tranquilo ya se te acabaron tus fuerzas tranquilo ahora peleo yo por ti ahora Dios pelea por ti levántate creen el señor no dejes que satanás mine tu mente con dudas con miedo hasta aquí se acabó hoy termina esta historia y comienza una nueva comienza una nueva en victoria ¿cuántos dicen amén? entonces es necesario abrir nuestro corazón ser sincero con el y decirle señor aquí estoy el señor ve tu corazón esto me lleva al tercer punto los ejercicios espirituales ahora que son los ejercicios espirituales a que yo le llamo los ejercicios espirituales le llamo a la oración le llamo al ayuno le llamo a la lectura de la biblia le llamo a la adoración porque eso nos ejercita y nos fortalece espiritualmente para que cuando entremos en batallas que todos los que estamos aquí presente las vamos a enfrentar nadie se va a escapar y cuando las estemos enfrentando tengamos la capacidad sobrenatural de Dios la unción de Dios sobre nosotros para tener la victoria en el mundo espiritual y que no nos pase como le pasó a los discípulos que no pudieron lidiar con ese tipo de género de demonio Dios te ha dado la capacidad lo dijo en Marcos capítulo 16 que nos dio autoridad sobre los espíritus inmundo así que cuando practicamos los ejercicios espirituales nos llenamos de la gloria de Dios ahora quiero comenzar con la oración la oración es el vehículo que nos conecta con nuestro Padre celestial muchos cristianos cometen el error que se acercan a Dios en oración solo para pedir Señor quiero esta casa Señor quiero este trabajo Señor quiero este carro Señor quiero el príncipe azul después se convierte de color después dice ay Señor llévatelo entonces usted va en oración a pedir pero no la oración es más que pedir la oración es una comunicación con Dios la oración nos lleva a intimar con Dios me gustaría que fueras a Mateo capítulo 6 versículo 6 mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público cuando usted ora como usted es espíritu y Dios es espíritu se acuerdan cuando Jesús estaba con la mujer en el pozo de Jacob y dijo vendrá la hora que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque mi Padre es espíritu recuerdan así que Dios es espíritu nosotros somos espirituales somos espíritu porque fuimos hecho a la imagen y semejanza de Dios entonces cuando usted ora hay una conexión entre su espíritu con el espíritu de Dios vamos yo quiero que usted se lo figure en su mente hay una conexión entre el espíritu de Dios y su espíritu y ahí se encuentra la unción ahí se encuentra la fuente de poder y cuando usted ora usted se impregna del aroma de Dios usted se impregna del poder de Dios porque en la oración estás en su presencia porque usted cree que cuando Moisés subió al monte y bajó del monte brillaba vamos alguien tiene que estar siguiendo que se tuvo que poner un velo porque brillaba eso es lo que hace la oración te llena de una capacidad sobrenatural así que cuando usted ore no solamente ore para pedirle Señor estoy aquí Señor te quiero amar Señor tú eres mi Dios oh Jesucristo gracias por morir en la cruz por mis pecados y usted empieza a intimar con él y algo pasa en su habitación o donde usted está que la manifestación del poder sobrenatural de nuestro Padre celestial lo impregna yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha hablado con personas y usted le ve algo diferente usted dice oye pero él tiene algo distinto le ha pasado eso cuando yo pequeñito iba a la iglesia y veía pastores predicando yo podía discernir los pastores ungidos y los carnales yo le decía a mi mamá ay cuando él predica yo veo algo que le brilla algo y un día me preguntó y ese pastor le viste algo que brillaba no mami porque en realidad amados cuando nosotros estamos conectados con Dios se nota ahí dice entra en tu aposento y cerrada la puerta y me encanta mucho esto que el Padre que te ve en los secretos te recompensará en público la unción no es solamente para predicar y cantar la unción es para tu trabajo la unción es para tu familia la unción es para tu negocio la unción es para todo entonces cuando usted ora usted está conectado con Dios usted sabía que en el mundo espiritual saben si usted está conectado con Dios o no los demonios saben si usted tiene unción o no los demonios saben si usted es una mujer un hombre de oración o no vamos a Hechos capítulo 19 versículo 15 dice pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quien es Pablo pero vosotros quienes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y que heridos usted necesita entender que para tener éxito en el mundo espiritual usted debe estar preparado hay muchas personas que quieren tener éxito en las batallas espirituales que enfrentamos pero no les gusta orar necesitas intimar porque en el mundo espiritual conocen a qué nivel estás hace muchos años estaba en una iglesia y hubo una manifestación de demonios y recuerdo era joven y estaba viendo todo lo que estaba pasando y el demonio en su manifestación se acercó a la pastora y le dijo tú te pasas hablando de los hermanos aquí pero es una chismosa y la pastora se quedó así quietecita recuerdo amados que la iglesia se vació porque me imagino que los hermanos dijeron se lo dijo a ella yo me voy antes que me diga algo en el mundo espiritual te conocen saben quién tú eres mira lo que le dice el demonio a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero quién ustedes son entonces nosotros nos tenemos que preparar con la autoridad de Dios para que cuando venga el enemigo como león rugiente buscando a quién devorar le digamos detente aquí hay un ungido de Dios aquí hay una ungida de Dios la autoridad del Padre Celestial está conmigo cuántos dicen amén a eso entonces usted aférrese a la oración otro punto de los ejercicios espirituales es el ayuno el ayuno mata nuestra carne usted necesita no sólo orar y ayunar orar y ayunar cuando está pasando momentos difíciles debe ser debe ser una práctica cristiana pues voy a ayunar porque la iglesia está ayunando si eso es muy bueno pero no sólo en ese tiempo usted debe ayunar no sólo en ese tiempo usted debe orar debe ser una disciplina cristiana el ayuno mata los deseos de la carne los frutos de la carne cuando nosotros nos dedicamos al ayuno la palabra nos indica que nuestra carne comienza a morir y el espíritu se hace fuerte y quiero recordarles antes de Jesús comenzar su ministerio fue al desierto a estar a solas con Dios y que hizo oró y ayunó cuando Satanás vino a tentarlo su carne estaba débil sí pero su espíritu estaba fuerte y cuando vino Satanás le dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios porque la palabra te sostiene así que el ayuno es una disciplina espiritual nos ayuda a estar estables espiritual emocional y físicamente mi hijo está aquí él tiene 19 años de edad y hubo una semana que yo lo veía medio extraño y yo veía que no desayunaba no almorzaba y no cenaba pero yo dije quizás está comiendo por otro lado porque está en la universidad y después que pasaron algunos días le pregunté Adrián tú estabas en ayuno y me dice sí papi estuve cinco días tomando sólo agua con sal y limón y yo dije wow cinco días que milagro que estás vivo no entonces amado en él y no porque está aquí y no porque es mi hijo en él puedo ver disciplina en él puedo ver carácter en él puedo ver cosas tan lindas que me hubiera gustado tener a su edad ¿por qué? porque cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor cuando nosotros somos disciplinados Dios comienza a orar mire amado no espere estar en una situación difícil para orar y para ayunar porque hay personas que están pasando problemas matrimoniales y ahí comienzan a orar y a ayunar no esperes ese momento por ejemplo estás teniendo problemas con tu esposo porque tu esposo es medio sinvergüenza aquí no hay nadie así gloria a Dios tu esposo es medio sinvergüenza y está siempre con cara y machete voto es decir así bien serio es un decir mío entonces usted ay Señor cámbialo voy a ayunar por este hombre voy a orar ¿cuántas le ha pasado eso? no levante su mano entonces usted está ahí no espere a ese momento igual con las mujeres si porque siempre se habla de los hombres ahora vamos por las mujeres entonces usted está así el hombre no puede no tiene que empezar a buscar de Dios cuando desea ver un cambio en su esposa porque hay esposas ¿verdad? como en Puerto Rico le dicen que son cantaleteras yo no sé si usted entiende esa expresión ¿no? que pelean mucho de nada pelean se parecen a las cubanas no sé las puertorriqueñas cubanas venezolanas hay una mezcla somos latinos ¿verdad? entonces usted no va a empezar a orar ay Señor tengo 10 días de ayuno y oración cámbiala no, no, no la oración es una relación de intimidad en todo momento el ayuno es una disciplina que debemos llevar y esto ¿qué va a hacer? nos fortalece espiritualmente para que cuando Satanás venga a atacar tu familia venga a atacar tus hijos venga a atacar tu negocio venga a atacar tus próximas generaciones ¿usted está listo? ¿usted está preparado? la autoridad en el espíritu y voy terminando necesitamos conectarnos con la fuente de poder y la fuente de poder es nuestro Padre celestial cuando el enemigo venga con mentiras cuando el enemigo el enemigo venga con dudas usted se va a parar firme en el nombre poderoso de Jesús diga mamena eso él va a hablarte él va a hablarte pero usted le va a decir no, no te creo vamos alguien me tiene que estar siguiendo no, que te va a morir no te creo yo me muero cuando Dios diga dígame mamena eso usted se para firme no, que tus hijos no van a llegar a Cristo no te creo tú eres mentiroso el pastor me dijo que tú eres un mentiroso mis hijos te van a servir y los hijos de mis hijos te van a servir no, que tu ministerio te va a ir mal no te creo yo estoy lleno del poder y la unción del poder del Espíritu Santo yo creo en las promesas de mi Padre celestial yo creo que si Dios está conmigo ¿quién contra mí? en Cristo tenemos la victoria no es en tus recursos no es en tu inteligencia no es en tu sabiduría es en el poder y la unción que te da el Espíritu Santo que te revela Cristo en tu corazón te paras en autoridad y usas las herramientas espirituales y usted va a ver que va a tener la victoria ¿cuántos dicen amén a eso? yo veo muchos victoriosos en esta tarde ya vamos yo veo gente gente guerreando en el Espíritu concluyo necesitamos tener una disciplina espiritual para que el favor de Dios esté con nosotros y en todas las batallas que enfrentemos tengamos la victoria y que cuando enfrentemos unos géneros mayores de mayor autoridad de demonios la autoridad espiritual está sobre nosotros ¿cuántos dicen amén a esto? cierre sus ojos Señor te doy gracias por este día te doy gracias porque tú eres un Dios bueno te doy gracias porque tú eres un Dios maravilloso Padre yo te pido en el nombre en el nombre de Jesús Padre mis hermanos están aquí y muchos están librando batallas muchos están librando batallas por sus hijos por sus nietos por sus ministerios por su salud Padre tú tú prometiste estar con nosotros yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que no salgamos de aquí igual que tu espíritu se haya revelado a nosotros que haya revelado la palabra de tu hijo Jesús Jesucristo el ladrón vino a matar a ultrar y a destruir pero tú dijiste yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia siento esto en mi corazón el Espíritu Santo me acaba de poner unas palabras tú no viniste a sufrir al mundo han venido pensamientos de suicidio de quitarte la vida no lo escuches tú tienes propósitos divinos Dios te escogió en el nombre de Jesús reprendo esos pensamientos fuera ahora mismo sabes la palabra dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios nosotros no somos salvos porque somos buenos la única manera de ser salvos es a través de Jesús de su hijo no eres salvo porque vienes a una iglesia eres salvo cuando le entregas tu vida a Jesús cuando reconoces tus faltas cuando reconoces tus pecados la religión de tus padres no te puede salvar solo Jesús hace una semana atrás llegó a nuestra iglesia un joven que tenía problemas con las drogas el alcohol y el homosexualismo y nos visitó en varias ocasiones y un día hice el llamado de salvación como acostumbramos a hacer todos los domingos y ese joven con las lágrimas en sus mejillas levantó su mano y aceptó a Jesús dos días después murió sin ningún tipo de enfermedad grave eso no quiere decir que esta vida es pasajera no sabemos cuando nos morimos y tampoco sabemos cuando Jesús viene por su iglesia puede ser esta noche puede ser ahora mismo si usted no está seguro de su salvación quizá usted ha venido a la iglesia pero usted no sabe si va a ser salvo quizás está apartado y necesita reconciliarse con Jesús hoy es el día de salvación si hubiera aquí algunas personas que quieren reconciliarse con Jesús hoy o quieren aceptar a Jesús por primera vez no dejes para mañana hoy es el día de salvación no lo dejes para mañana si aquí hay alguien que dice pastor yo quiero aceptar a Jesús yo quiero reconciliarme con Él yo quiero orar con usted me gustaría que donde quiera que usted esté levante su mano como señal y diga pastor yo quiero aceptar a Jesús yo quiero reconciliarme con Él antes le serví me aparté o estoy viniendo a la iglesia pero estoy lejos del Señor aquí hay una persona donde hay otras que hay otras que hay otra levánteme su mano no deje para mañana esta decisión tan importante como señal levánteme su mano pastor yo quiero que esas personas que levantaron su mano pasen al frente pasen al frente yo quiero orar con ustedes si hubiera alguna otra más por favor venga Jesucristo le espera con los brazos abiertos hoy hay victoria hoy la vida de muchos va a cambiar así que pase corra hacia adelante vamos no se quede allá no se quede allá vamos corra mañana puede ser tarde hoy es el día de salvación el ejemplo de este muchacho que le hablé era más joven que yo y yo le decía a la mamá en el funeral le decía sabes que estoy contento y feliz porque tu hijo está en el cielo va a disfrutar del mismo cielo que yo así que amado si usted está sentado y su corazón está palpitando y hay algo que lo está deteniendo y no quiere pasar corra para acá corra para acá yo no voy a extender esto más voy a orar así que si hubiera alguien pasa al frente ahora la iglesia orando por favor yo siento en el espíritu de Dios en este lugar allá en tu casa también allá en tu hogar voy a esperar por las personas que todavía están tomando esa decisión y allá en tu casa también ora con nosotros donde quiera que estés voy a esperar falta uno quiero decirle a cada uno de ustedes hoy que su vida va a cambiar nadie que se encuentra con Jesús vuelve a ser el mismo nadie lo hizo conmigo si lo hizo conmigo lo va a hacer con ustedes créame repitan conmigo Señor Jesús perdona todos mis pecados me arrepiento de todo corazón entre en mi vida sé mi Señor y Salvador aquí estoy Jesús me rindo lléname de tu presencia en el nombre de Jesús Amén amor Gracias por ver el video.